Hola, hola amigos, bienvenidos nuevamente a Jóvenes como tú. Mi nombre es Steve Fawah y nuestro tema titula Todo a su tiempo. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Proverbios 3.6. Esta es una historia de Latoya McEwan de Jamaica y dice así. Durante muchos años he luchado contra los fibromas o como yo los denomino la enfermedad de la mujer del color. Muchas mujeres afroamericanas hemos padecido y padecemos esta enfermedad. Esta situación resulta frustrante pues yo he sufrido muchas veces los síntomas de este trastorno. Sin embargo, siempre he sentido como Dios me anima sabiendo que nunca nos enfrentaremos a un reto que no seamos capaces de soportar. El 26 de marzo del 2015 festejé otro cumpleaños. Normalmente las celebraciones en mi cumpleaños duran una semana, pero por alguna razón que desconozco, la mañana siguiente no tenía ganas de celebrar. Así que me puse ropa de color negro, algo poco común en mí. No podía imaginarme que después de celebrar un cumpleaños tan estupendo, al día siguiente caería enfermo. Me ingresaron y tuvieron que realizarme una transfusión de emergencia. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. No obstante, cuando Cristo te acompaña en medio de tus problemas y enfermedades, no hay nada imposible. Gracias a eso me dieron el alta y los médicos me recordaron que esto solo había sido un apaño. Tendría que someterme a una cirugía mayor para evitar residuos. En diciembre del 2015 tomé un vuelo a mi país de origen, Jamaica, para someterme a la cirugía y el 14 de ese mismo mes me ingresaron de nuevo. Por supuesto, estaba muerta de miedo, como supongo que en semejante situación le sucedería a todo el mundo. A nadie le resulta fácil saber que tiene que someterse a una intervención quirúrgica tan delicada. Me intervinieron a eso de las 7 de la noche del 16 de diciembre de aquel año. Tres días después estaba fuera del hospital. Hoy puedo disfrutar la vida porque Dios me cuidó. A veces sentimos miedo, pero no tenemos nada que temer. El Señor nos recuerda que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y buen juicio. Y si me permites añadir algo al texto, yo diría que también es un espíritu de esperanza. Recuerda que esta fue una historia de La Toya Mackiewan, de Jamaica. Y no olvides, solo por hoy, decide ser feliz. Y por hoy, decide ser feliz. La Toya Mackiewan, de Jamaica. La Toya Mackiewan, de Jamaica. La Toya Mackiewan, de Jamaica. La Toya Mackiewan, de Jamaica.